Ah no, este es otro. Es que solo tengo un gran resentimiento a mi papá ya que le fue fiel a mi madre y prefirió criar a sus hijos, a sus otros hijos antes que a mí y a mi hermano. ¿Me recomiendas algo para poder tratar mis inseguridades y resentimiento con respecto a mi padre? Primero que nada deja decirle padre. ¿Por qué dirías que esa persona es tu padre? Va, es de sangre, va, va. Pero esa persona no te crió. Le estás dando demasiada importancia y poder a esa persona sobre tu vida al darle el título de tu padre. Hazte la pregunta, ¿se merece ser mi padre? No. Y perdóname, va por sangre, puede decir un millón de veces que es mi papá, pero para mí no es mi papá. Y se acabó. Saludos Red Ice. Entonces es eso. Yo conozco a un sujeto que su papá lo abandonó. No se acuerda ni de su existencia. No se acuerda de nada de él. Si se fue a formar una familia a otro país. ¿Y saben qué? A día de hoy esta persona dice, ese güey no es mi papá. Lo que él haya hecho o no haya hecho, a mí me vale más. Absolutamente. ¿Sabes por qué? ¿Por qué no es mi papá? La neta. No, no, pues no tuve papá. Entonces... Crió a esos morros, pues de esos morros sí es su papá. Pero no es mío. Mi valor como persona no lo pone ese güey. Ese güey no decide. Ese güey no decide si yo valgo, si yo soy interesante, si yo valgo la pena, si soy una buena persona. No, para nada. No, al contrario. Que le vaya bien al güey. Su bronca. La neta se perdió de tener un hijo así. Se perdió todas esas cosas. Inso, ¿qué significa Nash? ¿Qué? Nash no sé.